Desde la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, piden que la negociación de las paritarias sea cada tres o seis meses para que el salario de los trabajadores esté acorde con la canasta básica. En UNLAM TV hablamos con Hugo Melo, su secretario general, y nos contó este reclamo en primera persona. La UON hizo una paritaria el año pasado. Primero tuvo cinco bonos de 6.000 pesos, que fue lo único que recibió la gente desde agosto a diciembre. Después, a partir del primero de enero, tuvo una recomposición salarial del 29.6%, y a partir del primero de febrero se incorpora un 10% más. Estamos en la actualidad teniendo el 39.6%. ¿Por qué nosotros decimos que es necesario hacer una negociación distinta cada tres meses o cada seis meses? Por lo que estamos viendo que pasó en esta última etapa. El 39.6% era un aumento importante si uno lo miraba y si hubiese tenido mejores salarios. Lamentablemente la negociación de muchos años de esta parte ha hecho que no se vea reflejado ese aumento como se tendría que ver. Vimos nosotros que el aumento del 39.6%, el mínimo garantizado global que tienen los metalúrgicos de la matanza a partir del primero de febrero, pasaba a ser de 44.000 pesos. En enero, la canasta básica estaba en 49.050.000. Entonces, si en febrero se hubiese mantenido la canasta básica en esos valores, estábamos a 6.000 pesos de diferencia. Pero la realidad es que a partir del mes de febrero la canasta básica está en 56. Entonces, volvimos a perder. Otra idea, nuestra propuesta, es que se deben achicar los márgenes de negociación, y no debe existir dentro de la negociación ningún bono que no sea aplicado al salario, porque si nos dan un bono y después ese bono no se convierte en salario, estamos la misma de siempre, vamos perdiendo. Eso sería lo ideal, lograr un cambio de negociación en donde en algún momento podríamos sobresalir sobre eso, porque la mejora del salario está atada y relacionada a un montón de situaciones. Si se mejoran los salarios, se mejora el sindicato, se mejora la obra social, se mejora todos los beneficios que uno puede dar, porque está todo atado a eso, cuando mejores salarios tengan los trabajadores, es mejor. Por lo menos nosotros lo vemos desde el punto de vista. ¿Y ustedes creen que los empresarios están en condiciones de hacerlo, de mejorar el salario de los trabajadores? Nosotros creemos que sí, porque también creemos que muchos empresarios prefieren pagar bajo salario y por afuera pagan plata en negro. Estamos convencidos de que eso ocurre. Si no pagaran plata en negro, la situación sería mucho mejor. Si no, pienso que con los salarios que tienen actualmente la gran mayoría de los trabajadores, cuando uno va, qué sé yo, yo estoy acostumbrado a ver y a comprar, entonces ve los precios, ve que los salarios que tenemos los metalúrgicos son salarios muy malos, entonces es imposible que se pueda vivir. Una hora de un trabajador metalúrgico no alcanza para comprar un kilo de carne. Anteriormente, en conducciones anteriores a las que tenemos hoy actualmente, el valor de una hora de un trabajador metalúrgico se equiparaba con un kilo de carne. Hoy en la actualidad no ocurre eso, es imposible. ¡Gracias!